Muy bien queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí en su programa de preguntas y respuestas, tu pregunta es el tema. Bienvenidos y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente hoy martes y quiero dar la bienvenida a la hermana Raquel Orce nuevamente, poder continuar con la temática que hemos iniciado la semana pasada y hoy vamos a tener la segunda parte, pero para ello vamos primero a tener una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de poder estar también delante de ti en este momento para rogar tu bendición que nos conceda tu santo espíritu, bendice a la hermana Raquel que va a hacer la presentación, a cada una de las personas que están conectadas, que se irán a conectar también para ver la presentación, tú puedas bendecirles y que este programa pueda ser de bendición también a cada una de aquellas personas que desean conocer de esta verdad, es preciosa de tu palabra. Concéanos tu gracia, perdona nuestros pecados, oramos por nuestros hermanos en diferentes lugares donde están pasando necesidades también, bendice tu iglesia. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, es un gusto para nosotros poder estar nuevamente con ustedes y gracias a los hermanos que siguen el programa, tanto en Zoom como también en YouTube como en Facebook. Así de que a todos ellos les damos la bienvenida, esperamos que ustedes sean también bendecidos a través de este programa. Estamos todos los martes a la hora de sidertado, 8 de la tarde. Y los que deseen escribirnos también recordamos el correo electrónico que es Ahí pueden enviarnos sus preguntas, pueden dejar también sus comentarios y estaremos dispuestos a contestarles. Muy bien, hoy tenemos la continuación del tema que hemos iniciado la semana pasada y es las siete trompetas. Entonces agradecemos a la hermana Raquel por la disposición de estar en el programa en el día de hoy para continuar entonces con las siguientes trompetas. La semana pasada alcanzamos a ver hasta la primera trompeta, ¿fue así? Sí. Muy bien, hoy vamos a analizar la segunda y seguramente la tercera, pero tengo unas preguntas, hermana Raquel. Y es la siguiente, ¿cómo podemos continuar la secuencia histórica dentro de la declaración profética cuando hablamos de las siete trompetas también? Sí, es muy importante considerar que nosotros no podemos violentar el orden en que las trompetas fueron dadas. Es decir, si nosotros estamos considerando las siete trompetas, nosotros sabemos que son siete ángeles que se les asigna la misión de tocar la trompeta. Y cada trompeta suena después de la otra. Es decir, nosotros no podemos distorsionar el orden que está dado porque eso significaría una interpretación fraudulenta. Es decir, no podemos sacarlas de su conexión que tienen una con la otra porque son secuenciales. Así es. Ahora la pregunta siguiente es precisamente, ¿cómo podemos conectar la primera trompeta con la segunda y tercera trompeta? Gracias. Una es muy, muy válida y es simplemente seguir el orden cronológico porque es una visión compacta en sí misma. Sobre todo en esta primera fase de las trompetas. Entonces, inmediatamente después de la primera venimos a la segunda y así sucesivamente. Aunque después tenemos un desfase cuando cambiamos de capítulo. Sin embargo, vamos a llegar a ese punto también. Ahora, es muy interesante considerar que ese paquete de las tres, cuatro primeras están estrictamente relacionadas entre sí por, uno, el área donde se desarrolla la secuencia interconectiva que existe entre cada una de ellas y también la progresión en el nivel de desestabilización que se da al imperio romano de ese entonces. Y hay algo interesante, creo que en la presentación pasada ha hablado acerca del imperio romano y se mencionó bastante el imperio romano. ¿Por qué es tan importante el imperio romano dentro de la Biblia? Sí, fíjense que eso es tan importante porque todas las profecías que tenemos Apocalipsis, sobre todo las contemporáneas o más cercanas a nuestro tiempo presente, inclusive en la proyección de futuro, mencionan a Roma. Y mencionan ahora no una Roma histórica basada en una estructura imperial, sino que estamos hablando de esa transición que se da con la Roma espiritual o la Roma religiosa, que sí está interconectada porque es el mismo territorio geográfico, pero no es el mismo momento histórico ni tampoco el mismo tiempo de gobierno. Por eso es muy importante considerar Daniel 2 y Daniel 7, no es irrelevante, es una extensión de esa explicación. Como les decía, si consideramos los pies de la imagen, estos son el resultado de las dos piernas de la estatua. Y después, si lo hacemos el paralelo, como sabemos con Daniel 7, que son las bestias, después de la bestia que describe estrictamente al imperio romano, nosotros sabemos que dentro de esa bestia se desarrolla otro poder dentro de ella. Y eso es muy importante, que es ese cuerno que se desarrolla, ¿sí? Entonces, esa conexión entre la Roma literal, histórica e imperial, con la Roma geográficamente en el área, pero ahora sí espiritual, tiene una proyección hasta el tiempo del fin. Y cuando uno mira, ahora que usted mencionó el asunto de la estatua, y lo que, para la parte que representaba Roma dentro de la estatua, tiene que ver una parte muy, de mucha dimensión, ¿no? Sí. Todas las piernas y parte de los pies también. Y es precisamente cuando uno mira también los años de ese periodo, ¿no? Porque tiene un periodo muy extenso, diferente a los otros periodos que eran más limitados. Es correcto. Y que no ha terminado, porque usted está hablando ahora de que irá a cumplirse también esa Roma pagana, y la forma como irá a surgir la parte religiosa también en este último tiempo. Entonces, tengo una pregunta también en relación a lo que tiene que ver con las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. Ahora que estamos estudiando acerca de las siete trompetas, ¿tiene esa conexión también las profecías de Daniel con las profecías de Apocalipsis? Es muy importante porque nosotros tendremos que verlo como una extensión. Y fíjense que el espíritu de profecía siempre lo enfatiza. El libro de Daniel y Apocalipsis son gemelos, se pertenecen. Porque donde queda la estatua, la estatua termina con los pies y con los dedos de los pies. Y ya está. Pero ahora nosotros en Apocalipsis tenemos, ¿qué es lo que está pasando con los dedos? ¿Qué pasa en los dedos? No es simplemente que, bueno, el Imperio Romano Occidental y el Oriental después cesan, sino que como herencia quedan esos diez dedos en los dos pies, que están distribuidos tanto en lo que era territorio del Imperio Romano Occidental como el Oriental. Y como usted bien decía antes, fue el periodo de imperio dentro del mundo occidental más extenso. Porque si consideramos la caída del Imperio Romano Occidental hasta que cae el Oriental en una forma global, son casi mil doscientos años. Si uno lo compara con el resto de los imperios que están descritos en la estatua, pues son insignificantes. Así es, muy bien. Creo que necesitamos hoy detenernos en esa parte de la segunda y tercera trompeta. Y vamos a ver entonces la presentación para poder comprender dónde hemos quedado la semana pasada, la continuación de esas, cuando se tocó la segunda trompeta, cuando se toca ahora la tercera trompeta y su significado. ¿No, Nora? ¿Qué eres? Tu tiempo. Gracias. Con la ayuda de Dios vamos a continuar en esta segunda parte y deseamos cubrir la segunda y la tercera trompeta. No voy a cubrir los elementos introductorios y vinculantes con las trompetas, lo cual ya hicimos en la primera presentación. Por lo tanto, los que se unen en esta presentación, vean, por favor, la primera es muy importante. Ahora, los versículos 8 y 9 nos dicen, Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar. Y la tercera parte de la mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Este es uno de los elementos donde la gente establece ciencia ficción. Y, por ejemplo, lo compara con la segunda plaga, que, por ejemplo, la segunda plaga cae en el agua, en el mar, en el agua salada, mientras que la tercera es en el agua dulce. Por favor, no caigan en este tipo de paralelismo que quebranta la proyección profética que tiene el mensaje, porque este tiene un contexto completamente diferente, no es todo el mar en el mundo, ni son todas las aguas saladas, ¿sí? Fíjense que esto es muy importante, porque aquí tenemos de nuevo esa referencia a la tercera parte, si lo recuerda, también teníamos esa mención en la primera, y es esa tendencia a partir el imperio, a dividirlo en áreas, con el fin de facilitar la administración, el control de las fronteras, y sobre todo, la defensa. En este caso, es muy interesante, que nosotros no podemos olvidarnos de los godos, que son nuestra primera trompeta dentro del primer azote que sufre el imperio romano en cuanto al saqueo de Roma, a la invasión de los territorios, y a una debilitación sistemática de la estructura gubernamental, y obviamente de la influencia y la presencia militar en territorios, ya las fronteras han sido vulneradas, ya las fronteras han sido asaltadas y cruzadas por los godos, sin embargo, ahora encontramos algo muy importante, reenfatizando las tres partes, y fíjense que esto es importante, porque esta alusión sistemática a la tercera parte, se confirma de nuevo, cuando al morir Constantino, divide el imperio en sus tres hijos, sí, lo hace entre Constancio, Constantino II y Constante, y de hecho es muy interesante, porque Constancio posee el oriente, y fíjense su residencia en Constantinopla, que fue fundada por su padre Constantino, y que más tarde llegaría a ser la capital oficial del imperio romano oriental, Constantino II obtuvo Gran Bretaña, las Galias y España, que eran tres provincias importantes, dentro del área europea del imperio, y Constante reinaba sobre Iliria, África e Italia, es decir, poseía la área central, sin embargo, tenía su proyección sobre la área sur del Mediterráneo, en el continente africano, que era el granero de Europa en ese momento, sobre todo los cultivos en el delta del Nilo, y parte de Mauritania y Argelia, y el tráfico y el comercio que se daba en esa área, era digno de defensa y de protección, porque significaba el centro marítimo, y de tránsito comercial para el imperio romano. Así que esa triple división no fue hecha al azar, aunque Constantino pretendía que por esa triple división se cohesionara el imperio, el efecto fue contrario, porque muy poco después sus hijos lucharon entre sí, se asesinaron entre sí, y bueno, fue una tragedia importante que tuvo un efecto en la continuidad en la debilitación del imperio romano occidental, y fue justo en ese momento cuando encontramos la intervención de otro grupo, así denominado, como lo recordábamos, y si eran los godos al principio, aquí tenemos a los vándalos. Los vándalos proceden básicamente del mismo territorio que los godos, es decir, proceden del este, viniendo desde el norte, son tribus germánicas, básicamente, que ahora se insertan, ahora no por la frontera este, como hicieron los godos, sino por la frontera no sureste, sino noreste del continente europeo, y tienen una estructura muy interesante, son denominados los vándalos, aunque eran tribus germánicas, ellos no se llevaban a sí mismo vándalos, pero hasta hoy se ha estigmatizado ese nombre, y cuando hay una destrucción masiva, devastadora, se dice, eso es una acción vandálica, básicamente, durante el periodo de la Ilustración, se establece este concepto, aunque ellos, la tribu vándala, en sí mismo, no existía como tal, era una más de las tribus germánicas, procedente del noroeste de Europa, que ahora, por fuerza de la presión, de la extensión y migración sistemática, de tribus de Centro Asia, presionan para cruzar también las fronteras, en este caso, no del Danubio, sino del Rin. Las de Danubio ya habían sido violentadas, así que había precedentes al respecto, y ahora sí siguen un curso diferente, y se alían con los romanos, con el gobierno romano, de hecho, cuando ellos cruzan el Rin, y se introducen cruzando, lo que hoy es Francia, pero era la provincia de la Galia, donde se habían asentado los primeros invasores, que fueron los godos, y que habían establecido también su reino en la provincia de Hispania, los vándanos son financiados, y soportados, por los romanos, con el fin de que puedan expulsar a los godos de la Galia, y también de la provincia de Hispania, lo que es España y Portugal, por lo tanto, ellos van a su vez en contra de los godos, y se extienden, como ustedes pueden visualizar, un recorrido muy interesante, totalmente diferente al de los godos, porque aunque los godos se asientan en las Galias, en la península de Hispania, también en el este sur de Europa, ellos se centralizan en el sur de la provincia de España, que actualmente sería Andalucía, cruzan el Gibraltar, y esto es muy interesante, porque recuerden que aquí se habla del mar, y la mayoría de los ataques que los vándalos hacen contra Roma es vía marítima, no es tanto una incursión territorial, aunque sí lo es, porque ellos también saquean Roma y llegan hasta ese territorio, sino que ellos se desarrollan en un área completamente diferente a la de los anteriores, y el anterior era básicamente por tierra, dependiendo de los elementos climáticos que se están dando, los vándalos, crean una completa estructura naviera de barcos de guerra en el sur de lo que hoy es España, cruzan por el estrecho de Gibraltar, y decidieron atacar por donde menos imaginaba el imperio romano, es decir, aunque fueron aliados inicialmente de los romanos para neutralizar la expansión Goda, ellos ahora invaden el norte de África, territorio del imperio romano occidental, que proveía comercio y grano para todo el resto de ese territorio, ellos toman posesión de esos territorios, y algo que es todavía más significativo, recuerden que antes que Roma llegue a ser un imperio, mientras era una república, tuvo el conflicto de las guerras púnicas, las guerras púnicas fueron con Cartago, y es justamente en Cartago que fue destruida por los romanos, y que a partir de ahí llega a ser un imperio donde los vándalos se colocan de nuevo, así que sería como una segunda versión de las guerras púnicas, y ahora atacan desde el mar e invaden territorio central del imperio romano, es decir, las islas de Sicilia, Córcega, Cerdeña, se introducen hasta el corazón de Roma, pero todo eso es vía marítima, y esto es muy, muy importante para nosotros entenderlo, y vamos a ver en la próxima diapositiva cuán significativo y detallado es el concepto descriptivo que nosotros tenemos en esta trompeta, porque la mayoría de las conquistas que hace Genserico, que era el líder denominado Vándalo, posteriormente, fue básicamente conquistas navales, y recuerden que la descripción de la profecía en la segunda trompeta nos dice como un grande monte ardiendo con fuego lanzado en la mar. Entonces, es importante considerar que si la primera trompeta predecía los estragos hechos por los godos bajo Alarico, la segunda trompeta, y recordemos la secuencia, el segundo acto de la invasión que sacudió de una manera impactante el poder romano y lo preparó para su caída, ocurrió con la invasión de Gensérico a la cabeza de los vándalos, otra tribu bárbara, y de hecho, entre los años 428 al 468, encontramos la máxima expansión de este poder que se convirtió en la primera fuerza naval de las así denominadas tribus bárbaras y ejecutó una audaz desolación en territorios altamente civilizados con importante estructura e infraestructura urbana dentro del imperio romano, hasta el punto que el emperador romano tuvo que solicitar a, en este caso, a Gensérico conversaciones de paz con el fin de poder seguir recibiendo el trigo procedente de Egipto hasta el punto que la hija del emperador se casó con el hijo legítimo heredero de Gensérico. Así que esto es muy interesante porque Gensérico utiliza un sistema completamente nuevo de invasión y de ataque mientras que los godos es netamente terrestre, el de ellos es básicamente naval y cumple de esa manera la importante descripción profética que se da. Así que tiene una importancia muy, muy significativa en este contexto y representa pues, pues una desviación importante del poder centralizado que Roma estaba manteniendo. vamos a nuestra próxima trompeta la tercera que vamos a ver que esa imposición constante de poderes invasores al imperio romano centrado específicamente en su territorio occidental llega a una desfragmentación importante. Pasemos pues a la próxima diapositiva que nos introduce también ahora la tercera trompeta. En los versículos 10 y 11 se nos dice y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y esto es realmente muy importante y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella se dice Ajenjo y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Fíjense qué importante es este tema. El primero es por tierra el segundo es por mar y el tercero dice que viene de caer del cielo ¿sí? Es decir no, no es inesperado no es previsto es como un shock es como un arrasamiento que no se sabe de dónde procede si teníamos dos tribus germánicas sean este Alarico o Genserico en la primera y en la segunda aquí tenemos varios elementos que nos permiten constatar que esto es de un origen completamente diferente se nos dice que cae del cielo se nos dice y volvemos al tema de las terceras partes fíjense que se habla de la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las aguas y de nuevo aquí hay personas que hacen el paralelo con la tercera plaga que también habla de las aguas dulces de los ríos de las fuentes de las aguas que se llenan de sangre de muerto hermanos este no es el mismo contexto no es la misma circunstancia porque esto ha ocurrido lo de las plagas está por ocurrir así que no podemos violentar ni sacar el significado específico que tiene esta tercera trompeta en la secuencia del deterioro y final desmembramiento del imperio romano así que vamos a desglosar cada uno de estos aspectos en detalle para que podamos tener una idea más extensa vamos a ir a la próxima diapositiva y aquí se nos habla como decíamos es un elemento sorpresa porque no es por tierra y no es por mar sino que viene de algún lugar es como que caído del cielo y fíjense que hasta hoy usamos esa expresión cuando algo uno no se lo espera y dice bueno es como caído del cielo ¿cierto? bien aquí es muy interesante porque el próximo golpe la próxima invasión que se introduce en todos los territorios básicamente de la Europa Central y este del imperio romano proceden ahora de los unos los unos son dirigidos por Atila es un poco enigmático el origen absoluto de este grupo humano se cree que procedían de Azerbaiyán o Kirguistán pero que de alguna manera eran tropas o tribus de origen turco por el idioma por las costumbres de las llanuras de Asia Central y ellos ahora por la presión que se está sufriendo por la diversificación de las tribus las tribus mongolas frente a la frontera china hay una presión desde el este hasta hacia el oeste y de esa manera también eso promovió la presión que los vándalos y que los godos estuvieron estableciendo por el avance de los unos en ese momento pero cuando se unifican bajo Atila se dirigen directamente contra el poder romano no era posible avanzar más hacia el este donde ellos estaban localizados por el hecho que encontramos la formación importante de los grupos mongoles el imperio chino era extremadamente poderoso en ese momento así que la única opción de expansionismo era dirigirse hacia la península euroasiática y obviamente el poder a enfrentar era en ese caso el imperio romano es importante considerar aquí que como es descrito por algunos historiadores de la edad media y es presentado como un meteorito es decir como algo que llega en una forma instantánea que no te da tiempo para prepararte pero que al mismo tiempo flagela destruye arrasa de una manera indiscriminada y veloz eso es un elemento muy significativo de los unos mientras mientras que el poder de los godos era por tierra y era en la infantería mientras que el poder de los vándalos era por mar y era en el poder marino ahora con ellos son la caballería el uso del caballo el movimiento extremadamente rápido ágil que ellos introducen una nueva dinámica de conflicto y esa nueva forma de lucha que es por sorpresa por rapidez y por innovación genera un colapso en los poderes del momento es decir aunque ellos no consiguen tomar Constantinopla que de hecho lo intentaron si consiguieron hacerla tributaria es decir ellos se comprometieron Constantinopla a pagar tributo con el fin de alejar las tropas de Atila de su territorio ahora ellos cruzan el rin ellos cruzan el danubio rompen toda la estructura de defensa más o menos reestructurada tras los godos y los vándalos y arrasan los guerreros de Atila no tienen el propósito de asentarse sino de tomar riquezas ellos se asientan en la provincia de Pannonia en ese tiempo denominada así por el imperio romano que hoy es Hungría y ellos se asientan definitivamente en ese territorio para ellos no es un problema las personas los límites geográficos o las pertuberancias que puedan ocurrir es muy interesante que aunque Atila se presenta como un ser totalmente cruel carente de cualquier tipo de empatía de los dos invasores anteriores él no saquea Roma y eso es muy interesante porque siempre se presenta Atila como el peor de los dos anteriores sin embargo aquí tenemos un momento muy conclusivo dentro de esa asociación iglesia estado porque sería el obispo de Roma quien va ante Atila que había rodeado Roma y se había asentado ante Roma para que no la destruya para que no la saquee sino que le pide que quiere que ellos le traen la riqueza o pagan tributo por ejemplo porque ya tenían el precedente de Constantinopla pero por favor que no entre en una forma destructiva a masacrar a las personas o a destruir esa hermosa ciudad y funciona es un acto increíble o sea Atila accede tras el pago que el obispo de Roma hace en nombre de el senado romano a no saquear ni destruir Roma como ciudad mientras que los dos anteriores si saquearon y si entraron aunque después se retiraron algo significativo y que es enigmático es que poco después de que se retira de Roma muere Atila al retirarse al territorio que hoy es Hungría hay especulaciones acerca de su muerte si el fue asesinado o fue envenenado o murió de unas fiebres o de un paludismo o dengue o algún tipo de malaria que obtuvo durante el asedio que hizo de Roma en las zonas pantanosas del río Po que rodea el territorio el asentamiento del valle de la ciudad de Roma o sea no está claro el caso es que el muere poco después cuando él se retira tenía el plan de volver a Constantinopla porque Constantinopla había dejado de pagar el tributo posiblemente pensaba invadir y saquear Roma en un futuro cercano pero al morir se produce una completa desfragmentación del imperio que había fundado Atila y permítanme que lo veamos en esta diapositiva que es muy importante y quiero que lo vean en combinación con el resto de las invasiones que estábamos considerando ustedes ven aquí claramente hasta este momento por distintos colores ven a los godos ostrogodos y disigodos son todos en colores rojizos en línea continua o discontinua pero cuando vamos a los unos es esa línea amarilla entonces claramente vienen de un lugar completamente fuera de toda previsión no vienen del báltico como eran o los godos o los llamados vándalos después sino que ellos proceden de Asia Central penetran en una forma brutal masiva y cruzan el Danubio el Rhin el Po el Tiber y ahora siguiendo la línea amarilla en el mapa ustedes pueden ver claramente su inserción hasta Constantinopla su regreso de lo que ya era el Imperio Romano Oriental y ellos cubren las dos áreas y eso es muy importante es decir ellos atacan el Imperio Romano Oriental con base en Constantinopla y el Imperio Romano Occidental con base en Roma y vemos todos los ataques que ellos hacen inclusive llegan hasta la provincia de la Galia la zona central de la provincia de Germania y atacan también a los godos en una forma sistemática por el hecho de insertarse en el norte de la península itálica y lo que hoy es Francia así que fue masivo el ataque pero extremadamente exitoso aunque extremadamente breve por eso una vez más es definido como una estrella que cae es decir es súper rápido pero también se termina casi con la misma rapidez ahora este ataque que se da por parte de los de los unos es muy importante para el Imperio Romano son tres veces que las fronteras son violentadas son tres veces donde se distorsiona la estructura administrativa de provincias y donde se produce un distanciamiento cada vez mayor de esas provincias como la provincia de Galia la provincia de Germania la provincia de Hispania que ahora básicamente está dominada por vándalos y por gogos así como también las provincias de Galia y de Germania los unos prueban uno que están desfragmentados dentro del Imperio Romano Occidental dos que entre sí los pruebas los bárbaros no establecen un elemento unificativo y al mismo tiempo son atacados por otro segundo poder además del romano que es completamente fuera del territorio europeo como tal pero algo que marca la diferencia es que Atila no saquea Roma y la iglesia asume un papel de liberador de defensor y de representación y esto es muy importante porque en la próxima trompeta que obviamente no lo haremos en esta parte sino en la próxima es cuando cesa cuando el emperador es eliminado y un general declarado rey bárbaro se sienta ahora la influencia de la iglesia no cesa es con Atila que se da esa transición cuando la carencia de un emperador es sustituido por el obispo de Roma en ese proceso va a generar posteriormente la instauración de pasar de ser el obispo de Roma a ser el papa de Roma muy bien muchas gracias hermana Raquel no sé si teníamos una presentación más de una si había una diapositiva más sobre el concepto de Agenjo que es la agritus sería interesante saberlo a qué se refiere ese Agenjo dentro de la profecía si podemos ver esta última diapositiva que hablaba sobre el carácter de Atila y de los unos como tal porque fíjese cuando ustedes observan ese mapa toda la zona verde ese fue el imperio de Atila fue muy breve pero muy rápido y de gran extensión territorial y vemos toda la la inserción de sus fuerzas en el puro centro de Europa pero vamos ahora al elemento final descriptivo de esta tercera trompeta que tiene que ver con el nombre de esa estrella que es Agenjo bueno el Agenjo es caracterizado por la amargura porque bueno si alguna vez por motivos medicinales hemos tomado algo de Agenjo vemos que realmente es un amargor que con ningún tipo de dulce se va es decir más lo endulzas más amargo se vuelve es decir no hay básicamente ninguna posibilidad de eliminar la amargura Atila se convirtió en el azote en el flagelo en el látigo de Europa ¿por qué? porque si las las tribus bárbaras que en algún momento habían estado aliadas con Roma y habían sido parcialmente asimiladas que desean también parcialmente preservar la estructura administrativa e infraestructural del imperio romano los unos que vienen de Asia central que son tripus nómadas ellos no están interesados en absoluto en la cultura romana o latina o en las costumbres germánicas es una inmersión totalmente diferente así que la destrucción es masiva es sistemática es inmisericordia y no se endulza no hay ninguna posibilidad de asimilación con ellos porque fueran los godos o fueran los vándalos en algún momento tuvieron un nivel de asimilación con el imperio romano además de que cubrieron sus territorios fueron aliados y colaboraron enérgicamente en el proceso de fortalecimiento del imperio romano los unos en absoluto es decir ellos traen la mayor amargura a romanos a godos a vándalos y a todas las tribus germánicas aquí no hay separación no hay diferencia para ellos muchas gracias hermana Raquel creo que ahora si queda claro esa parte también ese nombre de esa estrella que toma de la ajeno hay algo interesante que he anotado acá y es que creo que usted también lo mencionó habla primero que fue afectada la tierra en la primera trompeta y que secó la hierba los árboles y ahora encontramos que en la segunda tiene que ver con el mar afectando el mar en la tercera habla también de los ríos que fueron afectados y los seres que viven en los ríos pero que era una estrella que venía del cielo y es algo que debemos considerarlo en relación que usted mencionó que no porque aunque las plagas también habla de ríos habla del mar habla de afectar las aguas pero no es la misma no es la misma secuencia de tiempo tampoco porque tiene tiempos diferentes una que ya pasó que es esta que estamos mirando las trompetas que es la parte histórica de lo que sucedió en aquel entonces diferente a las plagas que tienen un cumplimiento hacia el futuro es correcto absolutamente y además a ver la secuencia no podemos violentarla la primera plaga es la úlcera malina que cae a los seres humanos la primera trompeta no tiene nada que ver con una úlcera malina entonces nosotros no podemos confundir o sea sacar el orden para forzar una interpretación o sea no podemos eliminar la primera trompeta para que si la segunda y la tercera coincida con la segunda y la tercera plaga es decir eso es una fraudulencia del texto y como usted decía el periodo histórico las circunstancias y la secuencia eso es una una combinación tripartita que nosotros no podemos violentarla porque la visión fue dada así es interesante y es que quería mencionar esto para que podamos entender esta parte y quedar claro sobre lo que es la diferencia entre las plagas está en el futuro y las trompetas que tiene que ver con un asunto que sucedió ya como hemos visto a través de los esas tribus bárbaras ya a través de los godos los vándalos y la tercera trompeta nos hablaba de los unos que marca un asunto diferente a los otros diferente porque tiene ciertas características que viene cae del cielo ya se mencionó y también el el nombre que se le da llamado Agenjo en relación a algo diferente a las demás tribus bárbaras y su trabajo que hicieron dentro del imperio romano no sé si tenía algo más para concluir bueno yo creo que debemos entender estas tres trompetas como el mitio sistemático de la destrucción del imperio romano occidental es decir una tras otra debilita en todos los niveles terrenos a nivel de tierra a nivel de mar y a nivel de distribución se violan todas las fronteras de ríos por ejemplo los unos cruzan el volga ellos cruzan el danubio ellos cruzan el rin ellos cruzan también el po y el tíber es decir no es un problema para ellos todos esos elementos geográficos que podrían obstaculizar su avance y es una reconfirmación de que por todas las áreas desde el norte o desde el este es atacada en todas direcciones y robemos el golpe final para el imperio romano occidental con la cuarta trompeta muy bien están invitados para la cuarta trompeta y las demás trompetas que quedan todavía por explicar así de que les invitamos para la próxima semana gracias hermana Raquel por la explicación acerca de este tema tan importante así que no se la pierdan ustedes están invitados también para estar acompañándonos en la semana siguiente donde iremos a tratar ya ahora la cuarta y ahí en adelante las demás trompetas y vamos a terminar por hoy con una oración Padre nuestro venimos ante ti en esta hora y deseamos agradecerte por la palabra inspirada y por las profecías gracias porque son luz en nuestro camino y nos hacen comprender lo que pasó para poder estar ciertos acerca de lo que aún queda por venir rogamos que ilumines nuestras mentes nos des pureza de pensamiento y nos ayudes a comprender de acuerdo a la forma en que tú lo distes no seamos influenciados por vientos de doctrina por interpretaciones humanas sino que nos guiñamos a la palabra escrita y a la palabra inspirada en el nombre de Jesús Amén Amén muy bien muchas gracias a cada uno de los que se han conectado en el día de hoy los que irán a ver seguramente después también este este video esperamos que ustedes sean bendecidos no olviden escribirnos al correo de info arroba sda 1800 1844 punto org y los que deseen escribirnos ahí sus preguntas sus inquietudes o alguna propuesta sobre algún tema en especial muchas gracias semana Raquel por haber estado con nosotros en el programa de preguntas y respuestas su pregunta es el tema y les invitamos para la próxima semana no olviden vamos a tener la tercera parte sobre las siete trompetas muchas gracias señor les bendiga